¿Es aquí donde se van a reunir los compañeros de la universidad de Alberto Sotomayor? Sí, sí, es aquí. Soy la viuda de Marcos Gascón. Él perteneció a esta generación. Ay, sí. Supe de esta reunión y me pareció simpático venir. Estuvo mal. Ay, no, para nada. Al contrario. Bienvenida, Marcela Díaz. Mucho gusto. Yo soy Silvia. Tú debes ser la hija mayor de Alberto. No, no, precisamente. ¡Ay, la nieta! Su esposa. Por favor, ponte cómoda. Espérate como si estuvieras en tu casa. ¿Quieres tomar algo? Ay, digo, ¿no te importa que te tute? Ay, para nada, por favor. ¿Qué me vas a ofrecer? Lo que quieras. Un tequila es perfecto. Yo misma te lo sé. ¡Qué linda! ¿Y eso? ¿Dónde es la fiesta? En casa de Alberto. Tiene una reunión de exalumnos de la universidad y fui especialmente invitado. ¿Alberto te invitó? No. La organizadora que es Marcela. Pensé que esa mujer estaba en guerra con nosotros. Después de lo que pasó en la famosa comida con Alberto. Hermanita querida, la guerra es contra las mujeres, Otomayor. Nosotros los hombres, a Dios gracias, estamos más allá del bien y del mal. Enrique, yo también estudié en esa universidad. No, no, Maruga. Olvídalo, Maruga. Olvídalo. Ay, mira, sería una estupenda oportunidad para limar las perezas con Alberto y con su esposa. Pues, vas a tener que buscar otra oportunidad porque esta noche no estás invitada. Y no voy a ser yo quien llegue a esa casa con un personaje non-grato como tú. Maruguita, si mal no recuerdo, nunca fuiste muy popular en la época universitaria de Alberto. Sino al contrario, tenías fama de antipática y chupazuelas. Bueno, mira, imposible que todos esos ancianos todavía se acuerden. Y deben ser ancianos, de eso sí estoy seguro. Ah, hay cosas que no se olvidan, querida mía. Que pases buenas noches. Qué obo, qué obo, qué obo, ¿a dónde vas? Ya sé, a buscar a Aline. No exactamente, pero casi. Oye, tenemos que platicar. En este momento, me es imposible. Ya voy retrasado. No, 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 tío, tío. Digo, encontré la forma de eliminar al tío Alberto de una manera rápida, efectiva y sin dejar rápido. Eduardo, no se te olvide que Alberto demostró tener más vidas que un gato. Sí, pero esta vez no vamos a fallar. ¿Eh? Bueno, bueno, mañana me cuenta, sobrino, ¿eh? No, 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 esto es importante. Bueno, mi cita también es importante. No, no te alteres, hombre. Total, lo de Alberto puede esperar hasta mañana, ¿no? ¿O qué? ¿Piensas matarlo ahora mismo? ¿Todo es eso? Ah, relax, 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 relax. Que del apuro no queda más que el cansancio. Ah, tranquilo. Marcos Gascon. Sí, era uno de mis mejores cuates. Era como la rabia, pero le cae muy bien a todo el mundo. ¿Vino él? Pues no, no, precisamente él. Pues no entiendo, entonces, ¿cómo me hablas? ¿Cómo sabes de él o qué? Mira, tu amigo murió. Mira. ¿Es de esa gente que uno piensa que nunca se va a morir? Pero si no está abajo, ¿cómo es que sabes su nombre? Pues vino su viuda. Sí, caso. Hijo. Yo juraba que primero se dejaba cortar la cabeza. Pues ya ves, la gente cambia. ¿Y ahí está la señora? Fue la primera en llegar. Ah, vamos. Me da mucha curiosidad ver a la mujer que fue capaz de capturar a Marcos Gascon. Oye, es un sargento, ¿no? Pues no, no, precisamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi, por favor. Ni de qué hablar si estoy en tu mirada Sobran las palabras Solo espero que tus labios Se entreguen a mis besos Y robarte así la calma Espero me recuerdes Tú no has cambiado nada Y aunque ahora soy un hombre Sigo siendo el niño que te viene a rescatar Eres la mujer de mis sueños La que tanto esperaba Desde que era pequeño Y te amo tanto que hasta guardo Tu boleto de regreso De regreso al amor De regreso a tu voz De regreso a los dos Buenas noches Buenas noches Tú debes ser Alberto Sotomayor Placer Ay, igualmente Marcos me hablaba tanto de ti Que la verdad ya me moría de ganas de conocerte Para saber si ese maravilloso hombre es realidad O solo producto de su imaginación No, pero pues es que era mi cuate Ay, claro Será por eso que me parece que te conozco de toda la vida Bueno, claro que existen ciertos agujeros negros En la vida de Marcos que me encantaría despejar Bueno, tú pregunta Yo te resuelvo todas las dudas que tengas Cuidado Cuidado con el compromiso que estás asumiendo Puede ser muy peligroso ¿Es una mujer acostumbrada a llegar al fondo de las personas? Oye, ¿y el servicio? ¿Qué pasa? ¿Que no abren la puerta? No sé Bueno, creo que lo mejor es que vaya No, 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 no No, 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 tú quédate Para que despejes aquello de los... Los bros ¿Qué? Chídate Gracias Muy joven tu esposa No, es una maravilla, mi mujer Ah, sí, 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 ya me pude dar cuenta Salud Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Muchas gracias Así que que quieran Mira, qué bonito Te digo que seguro Esta niña de seguro debe ser ¡Ey, momento! ¡Momento! Tú eres Memo Claro Guillermo González, el piojo Sí, claro El piojo Mi querido Betoto Mira nada Este es Carlos Este es Carlos Hierro, hombre El gruñón Como no, como no Este es Armando Verdadito, el poca lucha Déjalo, déjalo No lo digas tan fuerte Estoy tratando de mejorar mi imagen Tú eres Héctor, Héctor, Héctor Arzuaga Eso ¿Cómo estás, Alberto? Un saludo, vía de la prepa Eso Todavía se acuerdan, ¿eh? Qué barbaridad Pero parece que les pasó un tráiler Encima, están peor que en la universidad, hombre Son las consecuencias de una vida llena de excesos En cambio, tú estás entero No, hombre Se me dicen el Roll Roll Porque estoy perfectamente bien acabado Señora Sotomayor, muchas gracias por la invitación Señora, señora ¿Cómo está? Mucho gusto Qué suerte tienes, Alberto Cómo lo hiciste para tener una mujer tan bella Señora, este cuate es de lo más resbaloso del mundo Yo no me fiaría No, yo todavía no lo hago Ya, párenle, tarugos Esta es mi esposa Ay, perdón, señora Mucho gusto Qué barbaridad El gusto es nuestro Perdone la confusión No, no se preocupe Perdón, señora Este siempre ha sido un menso, ¿eh? No me haga caso Pero no se preocupe, todo está bien ¿De cuándo acá saludan del besito en la mano? Bueno Y esta hermosa mujer es nada más y nada menos que la viuda de Marcos Gascon Viuda Señora, ni más sentido pésame Ay, gracias Señora, cuánto lo siento, de veras Sí, qué lindo Usted no sabe de veras cuánto lo siento Mi gran amigo Ay, lindo chaparrito Usted weyó Muy emocionMic Bien Lee También Y Tiene Ay, Nes ών Ay 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 Dudé mucho en venir La verdad no sabía cómo iban a interpretar mi presencia No me conocen y se supone que esto es una reunión de amigos ¿Y tú crees que íbamos a soportar toda una noche mirándonos las caras entre nosotros mismos? No te sientas mal, Silvia La presencia de una mujer bella en medio de tanto hombre feo Siempre será algo para agradecer Bueno, bueno, eso también merece otro brindis Salud Oye, llévala tranquilo, piojito, por favor Es la casa de mi mujer, no se vayan a poner hasta atrás si son tan malos Ay, yo no sé qué pasa con el servicio que no atienden aquí No, no, yo voy a ver No, 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 con permiso Gracias, gracias Bueno, y ahora por el difuntito Arriba, abajo, al centro, para adentro Buenas noches Hola, ¿cómo está? Bien, muy bien Lamento llegar tarde Ay, no importa No creo que nadie se haya dado cuenta El show central de la noche no ha dado tiempo para nada Ah, la cosa es con show y todo, ¿eh? Sí Qué agradable sorpresa, Marcela Uf, lo ha sido para todos Pero pase Sí, gracias, permiso Permiso ¿Papá? ¿Venís de la fría? Ah, sí, a ver, ¿qué vayas? Arriba Buenas noches Abajo Buenas noches Ah, buenas noches Buenas noches Adelante Antes de que me mandes a freír espárragos Ni te estoy espiando Ni estoy esperando a que salgas Ni nada por el estilo Simplemente, bueno Mira, Laura, que ese es tardísimo Vi luz en la oficina Y decidí pasar a ver si se te ofrecía algo ¿Y por qué tanta explicación? Porque las últimas veces que he tratado de platicar contigo Recibí un par de regaños de antología Ay, no es para tanto Además, a los ejecutivos de esta empresa No se les paga el tiempo extra Ay, no quiero que la ausencia de Alberto Se vaya a sentir mucho ¿Necesitas ayuda? No, afortunadamente ya terminé ¿Vas para la casa? En esa casa hay fiesta esta noche En realidad, mira, también estaba haciendo tiempo Don Alberto y sus viejos amigos Ay, que no creo que sean muchos Oye, ¿y qué te parece si nos unimos a esa parranda? No, no fuimos requeridos Bueno, entonces ¿Qué tal si nos inventamos nuestra propia parranda? No pongas esa cara No estoy hablando de cosas del otro mundo Simplemente, pues, ir a cenar Tomarnos una copa, tal vez Y después te prometo que te llevo a la casa Sin ninguna insinuación Te prometo que a la primera Me puedes agarrar patadas Está bien, está bien, está bien Acepto Estoy tan cansada Que un poco de distracción Me va a caer muy bien Uy, conozco el mejor sitio para eso Usted nada más déjese conducir Bueno, déjame dejar esto un poco ordenado Por favor Gracias No tenía idea de que fueras hermano de Alberto Sotomayor Se notó ¿Y qué haces aquí? Se supone que este grupo de abuelitos Eran amigos de mi último esposo ¿Qué era? ¿Quién? Marcos Gascón Marcos Gascón Oye, Marcos Gascón Oye, tú sí que eres admirable ¿Cómo fuiste capaz de seducir A un tipo tan escurridizo como Marcos Gascón? He cambiado, Enrique Ah, sí, 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 sí Ahora eres una buena mujer Claro, aunque no lo creas Ah, ¿y entonces qué haces aquí? Ah, ya te dije Conociendo a los amigos de mi último esposo Ay, qué linda eres Sí, qué considerada de tu parte ¿Y ya les dijiste quién eras? Más o menos Más o menos A ver, déjame adivinar ¿Qué omitiste? Omitiste que eres una Casa Fortunas profesional Que te has casado tres veces Cuatro con Marcos Gascón Que tienes el récord nacional Y vaya uno a saber si el mundial En dilapidar fortunas Y omitiste también Que no te paras ante nada Cuando se trata de conseguir dinero Se me escapó de una Qué feo eres Ay, discúlpame Qué mala imagen tienes de mí Por Dios Discúlpame, discúlpame Olvidé que ya has cambiado ¿Por qué mejor No me hablas de tu hermano? ¿De Alberto? Ajá, ¿tienes otro? No, no, no Olvídalo Es demasiado para ti ¿Por qué lo dices? Bueno, porque es un tipo serio Un desconfiado Y sobre todo porque está perdidamente enamorado De su esposa No, hombre Nada como un buen reto Y así le ponemos emoción a la vida, ¿no? Vas a perder tu tiempo ¿Apuestas? Salud Salud Ay, Andrea ¿Por qué siempre llegas tarde? Hola Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, me da mucha pena Aparecerme sin ser invitada, ¿eh? Pero es que de plano No tenía dónde ir ¿Y el departamento? ¿Sabes quién estaba montando guardia Frente a la puerta? ¿Algún galán indeseable? El peor de todos Álvaro Ay, no, hombre Si está paralítico Ah, ¿entonces quién? Fernando Arevalo ¿Qué? Ay, sí Es una historia que no te había podido contar Pero lleva días acosándome No sé qué hacer Uy, ahora mismo vamos al despacho Y me lo cuentas todo Desde el principio Y sin omitir detalle, por favor Oye, pero tu reunión ¿Qué onda? Ay, estos señores ya encontraron La diversión de la noche Y parece que aquí estoy sobrando ¿Y esa quién es esta? La reina de la noche La viuda negra Uy Te deje de ir Señores desean Picar algo Gracias ¿Cómo no? Para darle cuerpo a la vomitada Muy bueno Bueno, bueno, disculpe, disculpe María Perdón, señor Perdón, señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Levántese, levántese Ay, perdóneme, señor Por favor Discúlpeme, por favor De veras Yo no quiero echarle a perder nada No, no, no Rosa María No importa, por favor Lo importante es que si usted es bien Sí, sí, perdóneme Perdóneme, perdóneme Perdóneme, perdóneme Perdóneme, estoy bien Perdóneme Muchachos, me disculpan un momento Por favor Pues yo pensé que me tenías confianza, mamá Pero es que no pasó nada, Rosa Y por favor, hija No quiero más preguntas No quiero presiones No tengo derecho a sentirme mal Sin que todo el mundo se sienta Con derecho a interrogarme Bueno, pero ¿No te parece lógico Que me preocupe por ti? Mijita, pues no te preocupes Ya Estoy bien, ¿no me ves? A ti te pasa algo Que no me quieres decir Ay, Rosa Yo, hija, quiero estar sola ¿Segura? Sí ¿Pero por qué? Porque sí, hija Porque me aburren las preguntas Porque no soporto Que la gente se preocupe tanto por mí Ni siquiera tú ¿De verdad? ¿Quieres hacer algo por mí? Déjame sola un momento Voy a estar bien Si se te ofrece algo Voy a estar en mi recámara, mamá Sí, sí, sí Gracias Vete tranquila Sí, sí ¿Y por qué no me habías contado nada? Pues porque ahora nos vemos tan poco Y como tú tienes tus propios problemas Oye, ¿y los poemas qué tal son? Ay, Marcela Bueno, si valen la pena O son pura basura Si quieres te los regalo todos Tengo una colección como para hacer un libro Pero la verdad es que yo tengo De crítica literaria lo que tú De astronauta o no sé Arevalo resultó más loco De lo que todos pensábamos Sí, dímelo a mí Me tiene desesperada El trabajo se me ha vuelto una pesadilla Me da flojera llegar a la casa De solo pensar que me va a llamar Como lo está haciendo todos los días Y te ha hecho propuestas indecentes Ni siquiera Soy su musa inspiradora Su amor es completamente platónico No, menos mal Pues sí Ay, Marcela Solo hay una persona que me puede ayudar ¿Quién? Pues tu esposo ¿Y tienes alguna sospecha De quién puede ser esa mujer? ¿Quién? Carla ¿Carla? ¿La amiga de la pequeña trepadora? Sí, señora Ay, no, hija No olvídate Estás perdida Esas mujeres conocen todas las artes De atrapar y amarrar a los hombres Y mira Ante eso no hay nada que hacer Yo he pensado que hasta usan brujería Si no, mira a tu tío Alberto Está hecho un perfecto estúpido Gracias, mamá Gracias por la levantada de ánimo Eso es justo lo que necesitaba oír Pero, hija ¿Para qué nos hacemos tontas? Esa muchacha es joven Libre Medianamente bella Manipuladora Y tu esposo es un hombre sin voluntad Con tres dedos de inteligencia Y cero madurez No sé para qué te cuento mis cosas Mis problemas Problemas, hija Por favor Esto más que un problema Es la solución Al peor error de tu vida Mira ¿Por qué no aprovechas las circunstancias Y te deshaces de ese pelado? Aprovecha Libérate de ese matrimonio Que jamás he entendido Entre otras cosas No te ha dejado crecer como ser humano Mamá Pero es que Yo quiero a Fernando Ay, no, hija ¿Crees que lo quieres? Que es diferente Una mujer como tú Mira Tan bonita No puede estar enamorada De semejante baboso Debe ser la fuerza de la costumbre O quién sabe qué aberración, ¿eh? Pero amor imposible Ay, pero Pero también están los niños, mamá Mira Mira Para lo buen padre que es Flor Yo viví los mejores años de mi vida Al lado de un hombre infiel Así que pues ¿Mi papá? Sí Es posible que no existiera Un solo día de su vida Que no me hubiera engañado Con sus secretarias Sus empleadas Incluso con mis amigas ¿Por qué nunca me lo contaste? Por estúpida Por esta sociedad hipócrita En donde la apariencia Es más importante que la felicidad Por comer Fueron muchas cosas Lo único cierto Es que todo el tiempo Que viví con él Fui inmensamente feliz Tanto que cuando murió Sentía vivir Ay, mamá Ay, hija Por favor, deja el escándalo No se puede sostener Contigo una conversación adulta Sin que te estés escandalizando Cada segundo, caramba Bueno, pero es que ¿Qué? ¿No te estás dando cuenta De lo que me estás diciendo? ¿Sí? Y no creo Que a estas alturas de la vida Te vayas a traumar Por favor Por saber que tu papá Era una porquería Hija Te lo cuento para que reacciones Para que abras los ojos Para que no vayas a repetir mi historia El verdadero amor Tiene como base el respeto Y lo que está haciendo Fernando Es la más grande Y asquerosa falta de respeto A la que se puede someter a una mujer Por favor Piensa, hijita Reacciona Hazlo Hazlo ahora Que todavía puedes ¿Pero qué te cuesta, Marcela? Por favor No es tan difícil Tu esposo no te dice no a nada Ay, no Precisamente eso es lo que me preocupa No, no Yo no quiero involucrar a Alberto En mis problemas personales Y mucho menos en los tuyos Entonces me vas a dejar morir sola Ay, mira ¿Por qué no le hablas claro, Arevalo? Dile, dile Que no te interesa Que está perdiendo el tiempo y ya Pues parece que no lo conoces, ¿eh? Ese tipo es obsesivo Sordo No entiende razones Estoy segura de que si Alberto se lo dice Pues el tipo no va a tener más opción Que alejarse de mí, por favor Ay, no sé Me pones en una situación, Carla O sea, que... Eres mi amiga, ¿no? Ay, no, 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 no Sin chantajes No, no, no te conozco Ya sé que cuando pones esa cara de borrego A medio morir Ya sé hacia dónde van las cosas ¿Entonces me vas a ayudar? Bueno Voy a intentarlo Pero no, no te garantizo nada Oye Y aquí entrenos Digo, a ti Arevalo no te gusta Aunque sea un poquito Ay, no Así fuera el último hombre sobre la tierra Jamás me fijaría en alguien como él Guacala Parece que en la sala Ya se armó la fiesta ¿Sabes? Ay, de seguro fue idea de la viuda negra Vamos Es que no puedo abandonar el campo de batalla Por estar pendiente de tus tragedias Oye Ni poquito Ay, no ¿Cómo? ¡Golcota! ¡Eso es! ¡Golcota! 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 Lamento decirte que la viuda negra no está nada mal Pues sí Sabe que es toda una profesional Pero qué profesional A mí no me parece grandiosa A mí no me parece grandosa Pues todos estos rujitos no piensan lo mismo, ¿eh? ¿Ya viste? ¡Golcota! 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 Ayude por favor. ¡No puedo hacer el camino! ¡Eso! ¡No puedo hacer eso! ¡Ahora yo quiero ayudar! ¡Ahora yo quiero ir! ¡Venga viejo, venga! ¡Eso! ¡Yo quiero bailar! ¡Miradme! ¡Miradme! Tanto tiempo, Rosa María. ¿Qué está haciendo aquí? Me invitaron a una reunión de unos antiguos amigos. No debió haber venido. No sabía que te iba a encontrar aquí. ¿Ya ve? Para algunas personas la vida no cambia mucho. Estás muy guapa. Deje de decir estupideces. No es cierto, Rosa María. Parece como si el tiempo no hubiera pasado para ti. Pero pasa. Y yo tenía la esperanza de que nunca en mi vida lo volvería a ver. Tal vez es un capricho del destino el que nos volviéramos a ver. Es una muy desafortunada coincidencia, señor. Nada más, mamá. A ver si yo. Ahoritita mismo le voy a servir su hielo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo Carlos Sierra. Yo soy Rosario. Eres una joven muy bonita. Gracias. Aquí tiene su hielo, señor. Gracias. ¿Algo más? No, no. Eso era todo. Muchas gracias. Pásenme. Con permiso. Pásenme. Qué buena onda el señor, ¿no? Ay, mi hijita, no te fíes de las apariencias. ¿Qué necesitabas? ¿No has visto a mi suéter negro? No, mi amor. Debe estar en medio del chiquero en el que viste. Ay, mamá. ¿No quieres otro tecito? No, no, mi hijita, no te fíes de las apariencias. Gracias, señora, mi amor. El gusto es todo mío. Es usted un excelente bailarín. Sin comentarios, malditos. No, 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 pero tenemos que seguir bailando. Venga, perfecto. No, no, sí, sí, sí. A ver, déjame ir. Eso, eso. Venga, música. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué pasó, Carlita? Mi amor. Alberto, buenas noches. Ni me fijé que habías llegado. No, por lo visto esta noche no te estás dando cuenta de nada. Solo tienes ojos para Silvia. No, ves una mujer muy divertida. ¿Te das cuenta, Carla? Este señor se olvidó de que tenía una esposa y anda como loquito detrás de la reina de la noche. No, no, Marcela, Marcela. No me he olvidado de que tengo una esposa maravillosa. Tú eres la reina de la noche. No, pues no parece. Es más, creo que en esta reunión estoy sobrando, así que mejor me voy a dormir. Buenas noches y que disfrutes tu fiesta. Marcela. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Pues estaba un poco nerviosa. Voy a hablar. Alberto, ¿te puedo pedir una cosa? Ajá. ¿Por qué no me dejas platicar primero con ella? La conozco muy bien, me imagino lo que le está pasando. ¿Sí? Dame cinco minutos. Te aseguro que a ti también te cuido. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Sí. Adiós. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Echa, vecha, vecha! ¿Qué quieres? ¿Por qué no sigues arrastrándote para que Doña Perfecta no se vaya a aburrir? Marcela, soy yo. Siento decepcionarte, ¿no? Mira, Carla, lamento en el alma que tengas problemas. Pero como ya te diste cuenta, yo también tengo los míos. Y te estás portando como una niña malcriada, caprichosa, celosa y poco inteligente. ¿Qué es lo que te pasa? Ah, pues, ¿entonces qué quieres? ¿Que me ría? ¿Que haga una fiesta viendo como mi esposo coquetea descaradamente con la primera desconocida que se le aparece por ahí, no? Mira, por lo que me puedo dar cuenta, no es precisamente Don Alberto el que está coqueteando. Es ella. Ah, no, y él feliz. Bueno, pues sí, no sé, así son los hombres. Yo pensé que Alberto era diferente. Pues no. Y si sigues en ese plan tan aburrido, vas a perder esta pelea, ¿eh? ¿Dónde está el espíritu combativo de Marcela Díaz? ¿Cómo es que a la primera dificultad te vienes a esconder? Ay, pues mira, me parece terrible que tenga que ponerme en el papel de esposa celosa. Pues en ese plan estás. ¿O qué crees que fue el Pancho que le acabas de hacer a Alberto? Ay, Marcela. Alberto es un hombre atractivo, es agradable. Millonario. Y pues la verdad es que su único defecto es que vivía en un mundo cerrado. Una cajita aislado del resto de la humanidad. Tú eres la que ha insistido para que se integre a la vida. Tienes que asumir las consecuencias, pero hazlo bien, con inteligencia. ¿O vas a terminar siendo víctima de tu propio invento? Gracias. ¿Todavía eres adicta al alcohol? Es uno de los placeres que no pienso renunciar mientras viva. Pues ten cuidado. Qué ebria te he visto hacer más de una locura. Y no estoy seguro que esta gente esté preparada para entenderlo. He aprendido a conocer y a controlar mis límites. ¿Te has vuelto la atracción de la fiesta? ¿Hago lo que puedo? Si no te conociera, diría que eres un encanto. Gracias. ¿Y tu hermano? Salió al jardín a tomar un poco de aire. ¿Tiene problemas con su mujercita? ¿Tú qué crees? Seguramente debe estar necesitando a alguien que lo consuele, ¿no? Gracias. Se nota que su esposa es un poquito brujita. Llévale esto. ¡Hombre! Lo puede estar necesitando. Gracias. Qué comprensivo eres. Con permiso. Por favor. Por favor. Creo que estás necesitando esto.